Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Tú que eres el Cordero, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, atiende a nuestras súplicas. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú, Señor, sólo Tú eres santo. Tú, Señor, sólo Tú el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén.